Ustedes saben que una de las causas de mortalidad son los accidentes. Y podrá haber cualquier política de prevención de accidentes. Podemos inventar la multa que ustedes quieran, pero si hay una resistencia de quien maneja un vehículo a adecuarse a las normas, evidentemente la política de seguridad está perdida. Porque la política de seguridad no puede ser exclusivamente represiva. Sacarlo la moto, cobrarle la multa, porque todos sabemos, algunos tienen la posibilidad que con lo que vale la cuota en la moto, el doble día saque y es muy barato sacar una moto que irá a pagar una multa. Y obviamente la multa tiene el sentido de que alguna mente tenga una llamada de atención. Entonces las políticas fracasan. Si no, tenemos la posibilidad de discutir y comprender desde los más chicos, desde la escuela, que un vehículo, todos entendemos, un vehículo de la característica que tiene la moto, la moto es un vehículo ecológico, un vehículo que no ocupa lugar en un mundo hoy donde todos los días vemos cómo se fabrican y se venden cada vez más autos y hay poco lugar. Y en todo caso la moto que debiera ser y es, sin lugar a dudas, un vehículo que no trae problemas, que de alguna manera tiene la posibilidad, no trae problemas de estacionamiento, no trae problemas que complica el tránsito, termina siendo un arma, primero en contra de lo que los usan y segundo, en contra de terceros, porque un accidente de moto no solamente siempre se lastima, que de inválido se mata a quien lo maneja, sino un tercero que no tiene nada que ver. En esta charla que se llama Arranquemos Bien, vamos a ver un montón de temas. Nos van a ayudar en aquella pantalla gigante, varios pilotos que hay en Turismo Carretera que nos hablaron sobre estos temas y el primer tema es el cinturón de seguridad. Pero antes de ver eso, siempre arranco con esta lámina. ¿Cuánta gente tiene miedo a viajar en avión? Mi papá, bueno, los demás no son como un ejemplo, pero mi papá jamás viajó en avión. Tiene terror a viajar en avión. No, no, yo no voy a viajar porque te caes. Mucha gente le pasa eso. Pero miren esto, por semana mueren entre 150 y 160 personas en accidentes de tránsito. Es como si se cayera un avión de cabotaje por semana. Gracias a Dios eso en Argentina no sucede. Sin embargo lo tenemos tan incluido en problemas aviales, es que el tema de la seguridad aviales lo hablamos durante dos o tres días, como puede pasar en Bragado, en lo que mal cuando pasa un accidente grave y se muere una persona, como tengo entendido que pasó ayer con un vecino acá de Bragado. Pero a los dos o tres días nos olvidamos. Cuando se mata un pibe en moto, la cantidad de chicos que están poblando la terapia intensiva de todos los hospitales por palos en la moto, es increíble. Se muere. Dura seis o siete días la onda de los cercanos. Después es porque nos olvidamos. ¡Gracias!